Bueno, mi trabajo es el punto cruz. Es arte en yute, es un material que le hago en tipo rústico, con hilos de lana. Como usted ve, la tela es como un tipo talego que le llamamos acá el yute. Es una tela grande, estilo rústica, y le bordo con hilos de lana en especial. Bueno, yo vengo desarrollando esta actividad hace unos cuatro años atrás. Es algo que se me ocurrió hacer y probar a ver cómo lo hago. Por ejemplo, en este cuadro me he tomado como seis, siete meses en el bordado. Todo se ve más grande, más vivo y más realista el cuadro. Fue una iniciativa mía porque estoy un día pasando y vi esa tela. Y me imaginé ver un cuadro bordado en esa tela. Y lo hice. Y me quedó bonito y lo sigo haciendo. Sí, yo bordaba antes en tela pequeñas, con hilos de mesé. Y me cansé porque eran muy pequeñitos. Entonces, ya bordaba desde muy niña los cuadros de Punta Cruz. ¿Eso es la primera vez que está exponiendo o ya ha mostrado en algún momento? No, es la segunda feria que participo aquí en Girón, en la feria artesanal. La primera vez ya participé y fui ganadora. Entonces, ahora volví a sacarlos con otros cuadros nuevos. ¿Y qué dice la gente que era de estos cuadros? ¿Cuál es la opinión? Bueno, a todos les fascina porque es algo nuevo, algo llamativo. Les gustan los colores, el arte. Me preguntan la tela, de dónde, cómo hago, cómo pueden conseguir y todo eso. Sí, yo hago aquí en Girón y radico aquí en Girón. Por lo tanto, la gente que desea comprar la tela puede acercarse a mi casa. En la Lucero Vallejo y García Moreno. 275-888.